Hola amigos, ¿qué tal? Hoy os voy a hacer un pequeño reto y os propongo que si sabíais esto que voy a anunciar o voy a poner justamente ahora, me deis un dislike. Y si no lo sabíais, me deis un like. ¿Aceptáis? Pues bien, ¿cuántos de vosotros sabíais justamente que cuando tú plantas el Sedax o alguien planta el Sedax? Es decir, imagínate que estás defendiendo, que justamente encima del marcador te dice en qué bomba ha sido colocado el Sedax? Pues sí, 7 años llevaba yo en el juego, no tenía ni idea. Caramelo se lleva... ¿Qué te crees? ¿El más listo de la clase? Compañero, literalmente esto no lo sabía casi nadie. De hecho, vamos a ir a ver a quién lo ha dado a conocer. En este caso ha sido el gran Messi J. Ha sido en este caso hace escasas horas y dice por aquí, he estado jugando este juego durante 7 malditos años y acabo de enterarme de que el juego te dice en qué sitio está colocada la bomba, incluso cuando no se detecta el desactivador. Es decir, cuando no se detecta el Sedax. Literal, gente, llevo jugando los mismos años y es la primera vez que veo esto, la verdad. Y puede ser que alguna vez lo haya visto, pero literalmente mi cerebro ha hecho, como justo comentan por aquí, esa visión de túnel, ¿vale? De que ve algo y que simplemente, pues bueno, pues uno mira, ¿vale? Una cosa es mirar, otra es ver sus cosas diferentes, ¿vale? Pero bueno, en este caso, ¿lo sabíais? Yo, ni idea. Dice por aquí, en este caso, mi amigo Hipotecas, que en este caso es Pengu, gracias a la traducción de Google, una máquina. Dice, ¿cree que esto cambió en Crimson Heist? Y además lo pregunta, porque tiene esa duda. Dice, por lo que no siempre ha sido el caso. Dice, pero es bastante nuevo. Sí, la verdad que sí. Si esto está desde Crimson Heist, igual lleva, bueno, claro, si es desde Crimson Heist, igual lleva un año, año y poco, dos años como mucho. Por lo que sí, para todos aquellos que llevamos tantísimo tiempo en el juego, que metieran esto, literalmente, has pasado como un... Ni nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque como es algo que hemos visto durante muchos años, ¿vale? El tema de un marcador ahí sin más y ya está. Pues literalmente, no nos hemos fijado. Ahora, igual la gente nueva sí que la ha podido ver. En este caso, sí que ha podido apreciarlo. Cosa, que los veteranos, en este caso, no han podido. Dice, solo si el desactivador ya está visto, tal vez, en ninguna manera te lo dice al instante, ¿verdad? Dice, no, dice, es instantáneo. De hecho, como lo habéis visto en el vídeo, es instantáneo, ¿vale? Aunque yo le haya hecho un ataque en defensa exactamente igual, ¿vale? Si alguien te planta la bomba, sabes en el momento que te planta la bomba, en qué bomba ha sido. Cosa que, joder, te ayuda ahí mucho, ¿vale? Porque siempre que te, no sé, que el romer está fuera de punto, plantan la bomba y literalmente la gente no habla, porque muchas veces la gente no habla, ¿qué es lo que ocurre? Que en este caso, el que está romeando dice, oye, ¿dónde plantaron? Los demás, suenan pequeños grillitos. Pero ahora, te plantan, pumba, ¿dónde te han plantado? Sale arriba. Qué locura, ¿verdad, gente? No sé, bastante interesante, cuanto menos este dato. Vídeo bastante corto, pero, oye, me apetece traerlo, ¿vale? Que últimamente, bueno, últimamente no, siempre he traído como vídeos más que le gustara a la gente más tal, pero a partir de ahora vamos a traer vídeos, en este caso, que me apetezca traer a mí. La verdad, porque sí, siempre he sido como un, eh, os complazco yo a vosotros, pero aquí va a ser como, yo voy a traer lo que me dé la gana, la verdad. Y esto me parece un datazo, así que gracias Messi J, bueno, eh, Messi J que traduce como tienes J, 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 que grande tienes J, tú. Por cierto, como habéis visto, me he cambiado, me he cambiado la foto, ¿vale? Y me he cambiado la foto porque hice un reto hace unos días en el cual pedía que, pues eso, ¿vale? Que justamente, eh, la imagen con más likes en este, o el comentario con más likes en este tweet o en este hilo, me la pongo durante una semana. En este caso, es una foto, tío, es muy igualito a mí, eh, la verdad, es muy igualito a mí. Eh, por cierto, no lo conocía, se llama Del Carajo TV, ¿vale? Creo que es mexicano, eh, bueno, latinoamericano. Y literalmente, sí, es idéntico, tío. What the fuck? Por eso, en este caso, me he puesto Del Caramelo TV, día 1, ¿vale? Porque justamente lo puse anoche o ayer por la tarde. Esta tarde pondré el día 2, así que encantado. Es que, te lo digo, y fue gracias a, a ver si lo veo, tacatacataca, tacataca, no, este no era. Por cierto, hoy hay torneos, ¿vale? Pero bueno, seguramente, seguramente ya os habéis apuntado. Igualmente, para el tema de los torneos, tenéis, vais a tener siempre todos estos enlaces en la descripción, ¿vale? Para que podáis apuntar a los torneos donde demonios está. Por cierto, mira, aquí justamente, día 12. Dije la imagen con más like de este Twitch y la he llevado por una semana. Nada ofensivo, ilegal, perros. En este caso, pues, me pusieron por aquí alguna que otra, no sé qué. Algunas tuvieron apoyo, mira el furro este. Qué cojones, totalmente absurdo, ¿sabes? Pendejo, bueno, está muy bien. Hubo una que me gustó bastante. Esta es muy, bueno, 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 bueno. Sigo. El José, ahí tenemos. Vale, vamos a ir llegando aquí a las que ya están más un poco XD, la verdad. ¡Eh, no me, tú! ¿Cómo? No, hombre, no. Qué feo, tío, qué feo. Mira con su matecito. Qué grande. Voy a fallar mierda. He gustado y me he pensado. ¡Aro! Literalmente no había visto esto. ¿Qué cojones? No había visto eso. Literalmente cuando lo he visto, lo he visto el gato, tú. Madre mía, tú. Si es un perro, me come. Si es un perro, me muerde. Aquí hay de todo. Madre de la señora, hermoso. De hecho, mira, incluso a este. 12 años, 1,90, 20 centímetros, 3 minutos. Yo soy clasero. Grande. Tráiganle una cabra al Sarambambiche. Tú no metes cabra. La verdad es que es cierto. Por eso tráiganle una. El Compact Critical. Qué grande. Qué bueno y huele a cheto. Ese me ha gustado. Y ni esta. Ni esta en Perú, ¿no? Lo que hace ser. Mira, mira, fue este. 210 likes tuvo el caramelo de Aliexpress. A ver, no considero que sea un caramelo de Aliexpress, la verdad, porque es como... Es otra versión de mí. La verdad es como de otro multiverso. Del multiverso 759, ¿vale? En la que ahí Rainbow Six no existe, ¿vale? Y de vez en cuando ese caramelo sueña con que un juego se llama Rainbow Six y juega y hace muchas cosas en ese juego y tal y cual. Pero solo son sueños, amigos. Solo son sueños. O no. Este también me gustó. De hecho, estaba muy cerca. La verdad. De hecho, literalmente este era yo. No sé por qué me dibujaron. Por la cara, ¿sabes? Sí, sí. Pero bueno, por todo. Esta es referencia a Doctor Strange 2. Lo he visto. Canalita. Vale. O sea, y si no, pues os animo a que lo veáis. Gente, el vídeo está aquí. Joder, al final me he extendido más comentando mi puta vida en otra cosa. Como de que os tú, hombre. En fin. Hay los pussys, amo la poesía. Me pasa igual. Hay los pussys. Me gusta. Adiós, gente. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes. Lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo. No te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, sí, sí. Como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.